Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Yo estoy un poco deprimido porque el previaje yo lo sé. No, él me preguntó. Siempre llega tarde a todo. ¿Cómo puede ser que siempre llega tarde a todo? Hay un beneficio para un ciudadano como yo y como muchos otros. No, fácate, te sacás en junio, julio, sonaste, no entras al previaje, querido. Bueno, aprovechá para las vacaciones de ahora, porque lo que se busca con este tercer previaje, tercera temporada del previaje, es darle un poco de manija a la temporada media, que es la de primavera, ¿sí? Entonces, para potenciar el turismo interno, temporada media y baja de primavera, ¿sí? El previaje 3 que se anunció ayer y que va a estar... ¿Qué fecha es esto? ¿Para cuándo? Esto, creo que está en la placa que sigue. Sigamos. Dale, vamos a ver la placa, a ver. Ahí está. Viajes entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, ¿sí? Para compras y reservas que se hagan ahora a mediados de agosto... Para esta fecha. Claro, hasta a mediados de agosto, hasta mediados de septiembre los podés comprar o reservar con el previaje y lo vas a usar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, ese viaje. Pero si yo quiero viajar el 2 de diciembre, no entro en el previaje. No entras en el previaje, ¿no? Porque el objetivo, claramente... Pero que no te hagas nada, Che. Bueno, pero que el objetivo, claramente, es para aquellas personas que puedan viajar ahora y se les está dando una mano a... Next. A la temporada de primavera, sobre todo. Vamos a la siguiente. Te van a devolver hasta el 50% de lo gastado, 70% si sos jubilado de PAMI, y todo esto te va a quedar en un crédito que vas a poder gastar en productos y servicios de toda la cadena turística. Que inclusive, entiendo, Carlos, lo vas a poder usar hasta después del 30 de noviembre. Tenés hasta fines del 2023. Exacto. Por ejemplo, un adquirir del auto, tipo un hotel. Por ejemplo, vamos a la próxima placa. Ah, qué bien. Crédito máximo es de 50.000, quiere decir que vos gastás 100.000 por adulto de 18 años. Te devuelven 50. Hasta 50 te devuelven. O sea, si vos gastaste 150.000 pesos, el tope es 100.000 para devolverte 50.000. Ok, si tú te vas a gastar hasta 100. Claro. Para que me devuelvas 50. Vos podés gastar todo lo que quieras, te van a devolver 50. Exacto. Y lo podés usar desde el inicio del viaje hasta lo que decíamos recién, hasta finales de 2023. Y ahora viene la otra placa, que es la de... ¿Dónde la puedo gastar? A ver. Vos la podés gastar donde quieras, pero la podés gastar en cines, restaurantes y teatros. Nada de eso. Excursiones turísticas y regalos. Tampoco. No, sí, te compras alfajores para traer al equipo. Mirá, y esta te va a gustar. Los pagos. Cualquier comercio de tu barrio. Ay, sí, ya sé. ¿Por qué? Porque el crédito que se te va... Vos cuando te inscribís, entran a previaje.gob.ar, ahí se inscriben, te va a llegar una física, una tarjeta del Banco Nación. Sí. No tenés que pagar absolutamente nada, no te abren una cuenta, no es que vas a tener que pagar una renovación, nada. Hay una aplicación, ¿no? Que también te la bajas. Y también la aplicación del Banco de la Nación. La que quisiste bajar, Mariana. La PNA. Sí, pero no la... En esa app también... Ya la vas a usar. En esa app o en la tarjeta de crédito física del Banco de la Nación, se te va a acreditar los puntos, ¿sí? Entonces, esos pesos que te devuelven, vas a ir al comercio de tu barrio y pagás con eso. Pero, a ver, eso, obviamente, vos no lo... Es intangible, el dinero no lo tocas, sino que está en tu cuenta y todo se va debitando de esta aplicación o de este BNA. Sí, exactamente. Bueno, pero atención, porque vos podés gastar en el lugar a donde vas de vacaciones. Vos sos de Capital Federal, te vas a Córdoba, tenés 50.000 pesos de previaje, te volviste a Capital y podés pagar en los comercios de tu barrio con ese crédito. Lo que queda pendiente, que es importante, es que se habilite definitivamente la fecha para entrar a previaje y hacer el consumo, que es lo que tiene que anunciar Matías Lamed. Gracias, Carlos. A ustedes, chicos.